El parkour, que en español significa el camino o la ruta, no tiene una fecha de origen exacta, ya que desde tiempos ancestrales se utilizaba la fuerza y la agilidad humana para realizar las labores elementales como la caza y la supervivencia. El parkour se ha vuelto una de las disciplinas más vistosas y populares del mundo, ya que no solamente destacan sus movimientos naturales y atrayentes, pues también conlleva la filosofía de la libertad y puede ser practicado por cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pues dentro de dicha disciplina no se compite por premios ni medallas, lo que se busca es la superación personal. En Morelia existe un grupo llamado Atmospheric Vibration, los cuales dedican mucho tiempo al perfeccionamiento de las técnicas, pues como lo comentó Israel Doc Castro, quien lleva años de práctica en esta disciplina, no existe un límite de edad para comenzar con los entrenamientos del parkour, aunque lo ideal sería de los 13 años en adelante, siempre y cuando se tenga una buena guía y la supervisión de alguien con más práctica para prevenir lesiones y las técnicas puedan ser ejecutadas de la mejor manera. Para empezar parkour la palabra está en francés, significa el camino o la ruta y de esto se trata, de trazar tu propio ruta o tu propio camino. En definición rápida es llegar de un punto A a un punto B, lo más rápido, fluido y eficientemente que se pueda, esto utilizando únicamente nuestro cuerpo y bueno obviamente las técnicas adquiridas con el entrenamiento, entonces es eso, es desplazarnos y lograr abatir cualquier obstáculo que se ponga en nuestro camino, que aplica pues también mucho para la vida, de ahí viene ya más también la cuestión filosófica de la disciplina. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Ariel Arroyo, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin